Música Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no te dejes atrapar La barra no está buscando, dice que no quiere llevar Porque estamos re locos, fumando de la cabeza Por eso no te dejes atrapar, atrapar, atrapar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no te dejes atrapar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes atrapar Música Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no te dejes atrapar La barra no está buscando, dice que no quiere llevar Porque estamos re locos, fumando de la cabeza Por eso no te dejes atrapar, atrapar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no te dejes atrapar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no lo dejes apagar Fuego, más que lo he perdido, fuego, no te dejes atrapar Música Música